hey qué pasa aquí estamos con visitas de cartagena david hermano de radio flow y dos colegas vamos a hacer unas bajaditas aquí que no voy y no voy mucho pero como ya un poco retirado pero tienen ganado y derruta así que vamos a darle bueno leves aquí aquí ya en este grupo ya usan este en este canal ya se pregunta siempre el leve leve david el 7 el 7 modesto modesto bueno por 7 5 5 pelados y va jugando tela va jugando tela con las notas de este trimestre y tú un 3 cuántas cuánta humildad cuánta humildad esta mañana bueno vamos a sacar vamos a hacer el examen y vamos a sacar notas vamos a corregir el examen usted que se ha piñado hace poco y va otra vez con bueno aquí esta peña le gusta aquí esta peña le gusta la 3 hay un cartagena que es la real si con las magdalenas te compras una caja magdalena y te llega un sobre con no no me has dicho eso antes vamos david no me es loco eh mira tu veas como si no se puede correr tío con este que no que no tú tranqui tú tú sin presión como se nota la 29 como corre más que mira que vamos así que nos hemos dejado caer sin dar pedales y he tenido que dar medio pedaz porque tira tira que como se nota que la 29 corre más que la muller algunas cosas viene bien y para otras no también como siempre digo bueno pues esta es la bajada la cámara me está huy también para variar dando el follón y ahí había un saltete esta es la bajada que no lo suelo hacer casi nunca porque nos pilla super largo está muy sola esta bajada velocidad aquí david que te lo tragas todo mejor deja la recta que eso si la dejo ya claro es que es ciego el paso pero cuanto más rápido la bici menos trabaja bajada guapa muy guapa esta bajada me ha hecho mucha de menos muchas veces pero da pereza la rama esa que mala está ahí la pérdida aquí no hay un poquito más abajo me equivoco de trazada buen ritmo david a ver espera por ahí es donde se pueden equivocar creo y dale vamos a ver el embudo si lo hago si hombre nos va a hacer el embudo ah el embudo de si el embudo no tiene nada si es más el famoso serrucho y tampoco tiene nada este es el embudo que tu dices no tienes dos trazadas por arriba por la piedra pero tienes que tirarle si no le tiras te catapultas bueno un medio aburrido sin chachara pero con un movimiento derecha 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 me acuerdo de poco pero aún me acuerdo de algo este es el embudo no tiene nada esto no tiene pérdida esto va todo al mismo lado nosotros hemos cogido la trazada original ya que se coge ahora nos paramos cuando pase el embudo el embudo no bueno no no está equivocado bien pero más heavy ese paso dale con gana al embudo no la dejes que cosas más raras me ha hecho hoy la bici bueno me ha hecho hoy la bici no me ha hecho yo espérate que voy a voy a grabar voy a grabar de todas formas y dejarla que corra déjala que corra no se clava déjala si se clava a esa velocidad si se nos ha clavado a nosotros a mi se me ha clavado una barbaridad es mejor por aquí es mejor por aquí buscar la derecha no pero si le tiras por donde están ellos con un poco de velocidad la bici va tocando por las puntas y no toca mira por aquí arriba bueno por donde todo está y ya por aquí esto bueno y luego como la meta bueno ya pero entonces rompen la gracia de la buena la trazada buena pero así a esta velocidad bueno pues nada no pasa nada ya lo habéis visto para el siguiente le tiráis no se lo corta no no aquí no se corta nada hombre tiene que valorar aquí no se corta nada esto es el enduro real esto es el enduro real bueno no aún queda una piedra ha pillado una piedra cuidado gente hola 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 vienen dos más de arrepentos ah mira está el pasico este también dale es lo que tiene los errores eso es porque las trazadas levanta velocidad tienes dos o tres trazadas y si te metes por la mala pues te atrancas hostias casi por ahí y esto y esto y esto por y esto por donde vienen david en serio dice que hay que meter hierro en serio nada había abierto había abierto línea si queréis tirar de aquí vienes por aquí bueno hay aquí un pequeño salto que esto viene bien para los que vamos a ver mira que fácil no decir nada a la bici no decir nada dadle llavar a hacerme caso no, no la has tirado a que no la has tirado no, pero no escucha luego es mejor no tirarle ni nada porque si te cae la rueda delante un poco antes no pasa nada no pasa nada porque te cae te cae en el sitio nada no yo los saltos para la rueda le vas a dar los saltos para adriar si hombre una vez le tiré ahí a uno y ahora no le tiro seguro ¿a dónde aquí? ahora te lo digo los saltos para tomar pues todos estos saltos así es bueno de tirarles para si no es saltarín bueno yo mismo no soy saltarín pero todos estos sitios así pues te 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 hacen coger un pelín más de confianza en reacciones en la bici cuando va en el aire le vas a tirar Tulpín haces aquí una demostración en el canal de RunRider si no te ves tienes que tirarle un pelín más si no te ves no, no tirale más que el de boca no, no, así no no, pero si es que sí vaya a tocar aquí si no lo ves no le tires ¿nada? joder que vamos sano que no peas a ver sí vale bueno vamos con la tercera o la cuarta ya pero la otra no la he grabado bien loco yo seguía a tu velocidad parece que vamos un poco pasado vamos detrás de David que está todo loco claro si es que es el hermano de Radio Flow ¿qué se espera de esa familia? locura no, no voy a ir hablando con la cámara está fuerte el terrenico cuidado con la con la rueda de adelante que que no perdona está ahora el terreno cuando te das cuenta está abriendo trazadas ha hecho yo si tú tienes un fallo yo lo tengo yo no sé qué me pasa hoy contigo si no, ahí no hay pérdida puedes tirarle tengo un día de esos tontos si él se si él hoy se tira por un barranco yo voy atrás hasta la muerte David bueno vamos a ver y empezamos la madra aquí va ya va que empente que apoyos regulares que leño que Pedro lo que me has dejado no quiere errores el terreno no quiere errores con lo que viene que es lo más jodido de la bajada vale ostias está echado no es lo que yo diga él cometió un error y yo voy detrás dale no la dejes aquí que se pare mucho que aquí se aquí se atranca mucho ha visto que trazada me da vida dale dale que no que no que esto no tiene pérdida aquí no hay pérdida abajo abajo aquí le puedes dar es que van todos los tres van un poquillo más flojillos que ha pasado dale dale que no que aquí no se pierdan que esto está muy marcado abajo abajo en el cruce dale que aquí es rápido por arriba y le tira está muy seco el terreno mucho se complica se complica la cosa por tres te sobra en curva o te falta a ver tanto barranos ahí hay te acuerdas por aquí aquí sí que hay que esperar aquí hay que esperar si no ahí se van a meter por ahí por la izquierda vamos no esto ya no hay nada aquí dejadla y ya está como siempre los consejos de un endurero déjala déjala nosotros lo especificamos todo así déjala déjala es que está el terreno que no deja o bien o bien izquierda o bien derecha aquí es espera espera espéralo vale vamos por aquí por aquí poco a poco cogiendo frenos de atrás y recto a ver dale un poco que los graves como bajan como bajan el cortaico ese no le van a tirar que hombre que no no tiene nada que en línea es una línea tú crees que no lo van a bajar sí muchas gracias es línea tío es línea no te hace nada raro la bici nada es línea si es ahí entre el embudico ese lleva la manguera colgando mira por aquí o por aquí o por aquí o por donde quieras si mira cuando te tienes tu pie derecho si coges de ahí línea no te va a hacer nada bici nada por aquí y el resto restos restos es dejarla que caiga ya está restos ahora déjala que caiga déjala ha visto ah turpin si no graba mejor pero bueno ¿por qué? ha hecho que luego te luego te ves la tele ahí tú guapos ahí déjala ha visto esa ha sido la presión de la cámara decía que sepáis que este no ha apostado por basado en honduro y este no lo baja está buscando no no lo bajen de primera y de esto no lo baja ¿cómo no lo van a bajar? no porque se ha parado si no lo hubiéramos bajado pero dices que te lo quite te lo quito no que dices que no quieres que logra ahora sí ahora sí ahora sí quieres verte ¿no? yo llego y me tiro y no veo nada no veo que hay vamos con otra dale vamos David el David ahora está dice que que ya se le ha ido la tontura esa de correr tanto que ya se le ha ido yo creo que es por el terreno que está suelto y y bajamos y bajamos mucho el ritmo ahora con este terreno porque yo escucho amigos dicen de hecho ahora no ando me están diciendo no ando ahora yo no sé qué me pasa no es que no andemos es que es el terreno el terreno nos hace nos hace perder mucho nivel porque tenemos costumbre de jugar con la bici apoyándola o sea correr y usar mucho apoyo para frenar y ahora esos apoyos la mayoría son falsos no nos valen o sea no es que no es que hayamos bajado el nivel yo siempre digo que en verano aunque corran menos pero te si sales gana gana el nivel porque luego cuando llega el buen tiempo de haber estado reteniendo la bici y luchar con ella ir luchando con ella luego cuando cuando te encuentras terreno con con agarre estás amigo ahora que así que no perder la confianza quien quien cree es lo mismo izquierda ahí está ahí está ahí está quien cree que estoy perdiendo el nivel no no hay caso seguir saliendo que no hay falta correr muchas veces para ganar nivel izquierda izquierda eh yo llevo el llevo el anet que noto que noto como vibra tiene que salir el vídeo va movido hay por ahí que hace por ahí izquierda ahí es donde ahí es donde dice que rompe ya pero si te metes muy a la izquierda te alejas bueno que nos habíamos despedido pero la cámara que locura ha hecho de la suya como siempre muy buena ruta y se nos ha jodido se nos ha jodido hasta la hasta la hasta la despedida cuanto ni más Dios sabe lo que he grabado hoy como siempre José un buen serpa un buen serpa ruta 10 sin caída y sin rotura eso sí has visto ruta dice David que nos escucha sin caída es un logro dice David que ruta 10 sin rotura ni caída eso es eso es lo más importante siempre que no se joda a nadie ni que se gasten los billetes tontamente nadie porque a veces nos caemos macho y David que no rompa un cambio y David que no rompa no rompa cuantos cambios lleva David pide pide cada vez va bajando iba por un 12 velocidades después un 11 ahora va por un 10 y porque creo que no hay esto es un 11 eso un 11 y sube 12 50 pago y sube 12 ahora es la mitad de perder claro es que mucha gente no sabe eso con un 11 con un 11 y con pulsador 12 sube sube al 50 sube al 50 el XT también para quien no lo sepa el XT el 11 velocidades sube a sube 12 12 un 11 sube 12 eso sí con pulsador con pulsador siempre de 12 o un GX también sube de 11 sube a 12 un poco de 12 menos el cambio bueno cuál lleva ahora el NX no llevo el de ORE el M5100 vamos un básico de 6 manos le sube a le sube a 12 pero son 50 pago bueno nos vamos hasta luego chavales adiós el otro está por allí nos vemos en el pulmón nos vemos donde? en el pulmón en el pulmón chavales